Las Voces y las Ideas Junto a los dos orificios, en la celeste reunión Con abogacía Dios habló, les comparto explicación Segundos de haber hablado, la voz y luz impactó De los distintos extremos, distintos genios reunió Cada uno solicitaba, dame la orden Señor Dios Cada uno se reportaba, con nombres que el bautizó Mientras se escuchó de lo alto, era la voz del gran Dios A José lo apoyará, a toda reconstrucción Vean que yo los he llamado, pa' trabajar en unión Decidido arreglar el orbe, que es tan paso de la muerte Astrodomisa en desgasto, toda ya se deploró También llegué con San Pedro, enseguida me invitó Me enseñaba su trabajo, y cual era su función Que me quedé a eximirlo, quiere unos días de descanso También me dieron un guía, el que me trae a explorar Me regreso a mi planeta, cumpliendo a trabajar Allá he dejado mi cuerpo, y lo tengo que cuidar Desde ahí mandan mensajes, el millar de celestiales Ahí me enseñaron de frente, y también de laterales Sus paraísos son muy bellos, mantelidos de florales Segundos de regreso, me encontré a muchos profetas Toda la finta me daba, como reunir las ovejas Pa' llevar vivos y salvos, a millares de cabezas Música 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 Música